Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Servanda Zapata, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy voy a poner a mis rulos guapísimos. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo para que puedas recibir notificaciones de cada cuando yo subo un video nuevo al canal. Y si ya te has suscrito, bienvenido, bienvenida, toma asiento, cosita rica, cosita hermosa, cosita bien hecha. Toma asiento y vamos a empezar con el video. Voy a poner a mis rulos chulos, chulísimos, guapísimos. Voy a tratar de domarlos porque ahorita están con un frizz tremendo porque se han secado el aire. Y estoy mirando acá otra vez bastante porque aquí tengo el espejo. Pues sí, voy a probar algo que he visto en el internet y me ha entrado la curiosidad, la curiosidad, me ha entrado la piquiña. Pues hoy día voy a usar por primera vez un difusor y es algo que he visto que lo hacen todas las chicas, o bueno, la mayoría de las chicas que tienen rulos, usan el difusor y los rulos le quedan chulos. Pero como yo nunca lo había probado, quería saber qué tal me iba a funcionar. Así que fui a Amazon y me conseguí un blower o una secadora que tenga un difusor. Porque yo tengo este que está viejo, viejísimo, viejísimo. Como dice mi mamá, es del año de Ñangue. Este es de la marca Revlon, tiene rayas, está... no olvídense. ¿Qué será esto? Vamos a ver. Pero bueno, este es el secador que yo siempre he usado la boca, a veces que he usado un secador. Y este que es de la marca Berta, es una marca que encontré en Amazon, que estaba muy barata, muy cómoda y tenía su difusor. Dice, dice, dice que este es un... una secadora profesional. No lo sé, tampoco me interesa si es profesional o no es profesional porque yo no soy profesional en esto. Así que, pues nada, quería probarlo. Este de aquí tiene dos botones, uno para apagar, uno para apagar, uno que es de... Sí, pues, prendido y apagado. Otro que dice Low, el otro que dice High para la intensidad. Y este de aquí que dice Hot, Cold and Warm, que quiere decir frío, caliente y tibio. Tiene su difusor y tiene otras puntas para el blower, para el secador. Otras puntas para poder hacer cualquier otra cosa. Pero este es el que me interesa, así que este es el que voy a probar. Ya les dije, mi cabello es así, secado al aire. He hecho un loco calato. Hoy día me he lavado la cabeza, así que voy a ir a mojármelo otra vez porque esto ya se secó. Ok, bueno, yo ya me mojé el cabello otra vez y me puse una toalla tipo turbante para que pueda absorber la humedad de todo el agua. Para que no esté chorreando de agua. Está húmedo más, no está mojado. Y voy a usar esta crema que es de la marca Cantú. O Cantú. Cantú o Cantú. O yo canto o tú cantas. Ok, pero este es un leave-in conditioning o un acondicionador o una crema de leave-in para dejarla ahí puesta. En el cabello. Y esta crema es un éxito. Yo lo voy a sacar con la parte de atrás de mi peine porque no me quiero malograr las uñas. Es que no se van a malograr, no se van a malograr mis uñas. Pero no me quiero ensuciar tanto las uñas, aunque igualito se van a ensuciar. Igualito. Ok, esto voy a usar para todo mi cabello, para todos los rulos. Y no me estoy peinando ahorita porque yo me peiné mientras me estaba lavando la cabeza. Cuando toca usar el acondicionador, ahí es donde yo me peino con un cepillo. Después de eso, mi cabello no vuelve a haber peine hasta la próxima lavada. Ok, ya lo puse en todo mi cabello y lo vamos a hacer así. No voy a echar la crema en mi cuero cabelludo mucho. No, en mi cuero cabelludo. En las raíces no les voy a echar mucho. Eso, solamente voy a pasar mi mano por ahí con lo poquito que quede de producto. Eso es lo que se va a quedar en mi cabello, la verdad. No sé cómo vaya a resultar esto. No sé si me vaya a gustar. Esperemos que me guste. Ok, esta es la crema que me compré de la marca Pantene. La compré ayer, que es un Wave Gel, que es para las ondas o un gel de ondas. Y aquí dice para los rulos. O sea, no entiendo, o Wave o los rulos. No lo sé. Pero algo ha de hacer esta cosa. Así ha quedado con la crema de Cantú. De la marca Cantú. Con el Living Conditioner. Conditioner. Conditioning. Bueno. A ver. Oh. Ok. Me imagino que esto estará bien para todo mi cabello. Ojalá. Ojalá. Me hubiese gustado también usar solamente esa crema para ver qué tal va. Pero. Las cosas ya están hechas. Y vamos a asumir la responsabilidad. Y pues llegó la hora de usar el difusor. A ver qué tal queda esto. Le ruego a todos los dioses de los cabellos humanos que esto salga bien. Por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente la mano me duele O el brazo me duele Bueno, las dos cosas, me duele No es mucho, pero molesta Bueno, los rulos quedaron bonitos A excepción de este No sé qué le pasó No sé si aquí no eché mucha Mucha crema Y tampoco es que he echado un montón de crema Pero no se ha quedado Se ha secado demasiado No ha secado como los demás Los demás sí están definidos No definidos como una cosa que ha definido Pero están más definidos Definitivamente Más definidos que este Y yo quería hacer un solo rulo Y aquí hay tres rulos Entonces, no te caigas Quédate ahí Entonces, vamos a hacer Este creo que va para donde va Este va para acá Uy, no Bueno, todos los rulos no son perfectos Ok, voy a ver si Voy a aplicarle un poquito más de calor Ah, y aquí sí ya la malogré Ya la malogré Voy a aplicarle un poquito de calor Para ver si esta vaina se arregla Aunque creo que sin máquina Ahí, bebitos, bebitos, rulitos Ok, tiene un volumen considerable Normalmente El cabello lo tengo más caído Tiene un poquito de volumen aquí No me preocupa mucho el volumen Porque de por sí mi cabello tiene mucho volumen Pero Los rulos han quedado bien bonitos Ojalá ahí se pueda ver bien Así es como quedaron los rulos A mí me encantó De verdad Yo pensé que iba a ser un debut y despedida Porque para ser la primera vez Yo dije La voy a malograr Algo va a pasar No me va a gustar Mi cabello va a quedar así Pero Me gusta Me gusta Me gusta mucho Miren como ha quedado así Qué lindo Espero que se pueda ver ahí Espero que se pueda ver ahí Qué lindo Qué lindo Lo único malo de esto Bueno Lo único que yo veo malo Es que se pierde mucho tiempo Y otra vez A mí me da flojera A mí me gusta lucir mis rulos en verano Por la humedad Porque me da calor Y me quiero mojar el cabello Y más me gusta plancharme el cabello En invierno Y para esa temporada Es que yo me hago El tratamiento de queratina Que pues Ya lo voy a hacer luego Así que ya saben El difusor es de muy buena ayuda Las cremas que yo usé Son O protegen al cabello De las herramientas calientes Todo depende también Del tipo de cabello que tengas Yo creo que tengo un cabello En tipo 2 O tipo 3 Por ahí estoy Así que se necesita mucha paciencia Para que puedan Estos rulos Quedarse bien formaditos Espero que les haya gustado Este video Con estos rulos Preciosos Bellos Cholos Hermosos Me voy a despedir Cosita rica Cosita bella Cosita bien hecha No olvides suscribirte al canal Dale click a la campanita Para que puedas recibir notificaciones De cada cuando yo suba un video nuevo Y ya está Bye bye Cholo 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 Cholo